I already know my sister. Adamari López regresó este lunes a su casa un nuevo día tras tres meses alejada de las pantallas de Telemundo. Pero días antes de pisar nuevamente el centro de producción multimedia la cadena de habla hispana donde se graba el matutino que copresenta de lunes a viernes la carismática presentadora puertorriqueña junto a Rasel Díaz, Marco Antonio Regil y Héctor Sandarti, Adamari fue vista en las instalaciones de Univision. ¿Qué hacía en la competencia la mamá de Alaía siendo artista exclusiva de Telemundo? La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata Salvaje, 2002, y Alma de Hierro, 2008, se trasladó la semana pasada hasta el set donde Se graba la nueva temporada de Mira quién baila, Univision, para acompañar a su pareja, el bailarín Tony Costa, durante los preparativos de la primera gala del exitoso programa de competencia de baile que presentan Javier Poza y Chiquinquirá. Recordemos que Tony firmó semanas atrás un contrato con Univision para formar parte del panel de bailarines del show que se transmite los domingo a las 8 de la tarde, hora del este, y en el que participan Clarissa Molina y Sherlyn, entre otras celebridades. Fue, sin embargo, una visita de lo más silenciosa ya que López no compartió nada al respecto en sus redes sociales, mucho menos las cuentas oficiales del programa ya que por obvias Razones Adamari es un talento exclusivo de Telemundo. Lo menos que querría o le interesaría a Univision es darle promoción a un talento de la competencia puesto que podría quitarle audiencia. Suscríbete a nuestro boletín. Aún así, la presencia de Adamari en las instalaciones de la cadena quedó reflejada en las redes sociales debido a que uno de los participantes del programa se tomó una fotografía con la presentadora y la compartió a través de su perfil de Instagram. Hablamos del exboxeador profesional Iván Calderón, quien siendo de la misma tierra que López Puerto Rico, no dudó en fotografiarse con su compatriota para luego presumirlo a sus seguidores. Con la queridísima actriz y conductora puertorriqueña Adamari junto a su hermosa y bella hija Alaía, escribió el participante de Mira quien baila junto a la foto. A pesar de pertenecer desde hace años a las filas de Telemundo, Adamari le guarda un cariño muy especial a Mira quien baila ya que fue en ese mismo programa hace siete años donde conoció a Toni y comenzó a fraguarse su hermosa historia de amor con el bailarín. Seguro que su reciente visita al estudio del show le habrá traído muchos recuerdos hermosos a la presentadora, entre ellos el primer beso que se dio con el papá de su hija. ¡Gracias!